En este momento están sacando el cuerpo sin vida del joven, se arrucó aquí en el fraccionamiento de las conchas Lo cual hace un momento le llevamos una transmisión en vivo Lamentable situación, un joven de 20 años se quitó la vida colgándose en el cuello, amarando una corbata de un anaquel en donde perdió la vida lamentablemente Ya la funcionalidad Peña se encarga de levantar el cuerpo, las autoridades policíacas se encargan de los trámites correspondientes para las investigaciones conducentes Buenas noches